¿Cuántos saben que tenemos una roca firme? Una roca eterna. Y no es una piedra chiquita, es una roca que no se mueve, una roca inconmovible que es Jesucristo. Aleluya. 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 solo tú y es un sueño y el sueño solo de mi goya y el sueño 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 mucho está like y en destino Él me besará En su presencia voy a estar Si mancha de él vendé Justificado por haber Jesús 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 Solo Él, mi gloria es Soledad de pensar en Él En el amor de Jesús Fuente el sol Solo Él, mi gloria es Soledad de pensar en Él Soledad de pensar en Él Soledad de pensar en Él ¿Por qué no lo dices una vez más? En Jesús fuente el sol Solo Él, mi gloria es Sobre la tempestad en Él Una vez más en Jesús Fuente el sol Fuente el sol Solo Él, mi gloria es Sobre la tempestad en Él Fuente el sol 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 ¡Gracias!